...unas reflexiones un poquito más detalladas de lo que está pasando en Motagua, porque la noticia, más allá del triunfo de Lolancho, es la derrota del Motagua. Yo razono un poco mi crédito a Motagua antes del partido, es que en cualquier momento puede cambiar la historia. La condición de equipo siempre está afiliada al que históricamente tiene incluso mayor inversión, pero más allá de eso tiene mejores jugadores porque los tiene. Pero no ha descrito la historia mi percepción anoche en el programa y hoy vemos, sí es cierto, más de lo mismo, canalizando el juego por dentro. He dicho de Motagua que no dibuja una fisonomía del juego donde lo podamos apreciar y lo que podemos ver es una ruptura de las líneas, por ejemplo, en defensa, no solamente en la jugada del gol, sino en más de alguna ocasión en la que están prácticamente partidos en dos. Dos como últimos hombres y dos por dentro, siguiendo la pelota, siguiendo al hombre, pero no hay una composición organizada. Y en ataque se mira constantemente aquel tránsito por la avenida central, pero cuando vas por la avenida central es porque hay una inducción, porque es más congestionada. No se descongestiona o no se habilita a los costados para sorprender por dentro. Cuando vas por dentro no hay sorpresa, no hay sorpresa. Y eso es lo que vemos que Motagua tiene que filtrar casi a fuerza por dentro y no hay tiempo, espacio para acomodar y para rematar. Realmente que la situación de Motagua es crítica, es preocupante y no es sintomática de mejoría. Eso es lo que concluyo después de este inicio del campeonato, que debe de conectar con el cierre del anterior. Es una continuidad, ¿sí? Total. No hubo pretemporada, no hubo parón para Motagua, pareciera, ¿no? Porque es más de lo mismo. Es más de lo mismo en Olancho también. Para bien, sí. Para bien, porque en definitiva ninguno cambió tanto. Hubo algunos equipos que cambiaron, jugadores, plantilla, pero el Olancho es el mismo equipo del torneo clausura. Y Motagua en estas primeras jornadas, porque ha hecho incorporaciones, pero todavía no están listas, es prácticamente el mismo equipo, salvo alguna incorporación como la de Edwin Maldonado en la mitad de la cancha. El tema es que Motagua arrancó este torneo como terminó el anterior, lleno de dudas, con una absoluta falta de confianza, con el fracaso inmediato si el resultado durante el partido no es bueno, y con percepciones creo que erróneas de quienes están de afuera apreciando justamente el rendimiento del equipo y de algunos jugadores. Carlos. Se ha enmarcado, Juan Carlos, esto ya en una continuidad. ¿Por qué? Porque la Tota Medina no vino ayer, ya tiene este su tercer torneo con el Motagua, es cierto, solo uno de manera completa que fue el anterior, pero yo no encuentro cuál es la idea futbolística del equipo de Medina. Si a mí me preguntan a qué juega este Motagua, tengo que pensarlo mucho, no termino de encontrar una respuesta de manera rápida, me parece que no ha habido una claridad. Descartemos cosas, Carlos, por ejemplo. Yo no me encuentro ese juego por los costados. Ok, vamos a ver, ¿es un equipo que ataca con los laterales? No, no, aquella época de Kevin López y el Luis se terminó. De manera individual, cuando la zapatilla se atreve, por ejemplo. No, 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 pero los laterales, primero definamos algo. ¿Los laterales juegan posicionados alto? No, no, parecen cuatro centrales, ¿no? Sí, los dos medios... Es que son cuatro centrales. Sí, cuatro tratados. Los dos medios, uno es medio centro y el otro es medio fijo, o los dos son medios... A mí me parecen los dos de las mismas características. Frenado, ¿no? Sí, la perrita castigada. No hay uno que tenga esa libertad. Hasta que entró el colocho hoy. Sí. Se manejaba lo mismo. Y después hay dos islas, que una es zapatilla y otra es los atacantes. Entonces la forma de unir todo es para los pelotazos. Bueno, que... Y un jugador como referente que queda... El paraguayo está en la banca. Juan, un jugador que queda referente, que es el chino López, porque es el más continuo, y los demás son jugadores que han ido alternando. Ahora, explica lo del chino, Julio. Para mí es una percepción equivocada que es un jugador indispensable, porque es mucha cáscara, pero rinde poco. O sea, llena el ojo, genera comentarios en su rendimiento individual, pero si repasamos la jugada del primer tiempo, o del segundo, en la que... Hace un enganche. Hace un enganche. Eso es lo de él. Se saca un hombre de encima, se saca el otro de encima. Está de un lado delgado, del otro lado esperando campana. Tira al arco. ¿Y por qué tira al arco? Y tira al arco porque es la intención, tal vez caprichosa, de López de tirar al arco cuando está extenuado, ya no tiene ángulo y la pelota llega fácil a Fonseca. Vean el gol de Lolancho. ¿Podía haber tirado al arco al Tamirano? Sí, podía haber tirado al arco. ¿Pero qué hace? Da el pase. Como hizo el uruguayo Torres hoy en Real Sociedad, se sacó a uno de encima, se sacó al otro. ¿Tiró al arco? No. Le dio el pase a Reyes. Eso me parece que el chino López no lo hace. Me parece que está encaprichado con hacer el gol de su vida. ¿Quién lidera el juego? Y para mí no le aporta nada al equipo. ¿Quién lidera el juego en Motagua? Nadie. No, nadie lo contiene. Nadie. Y no depende nada más de... ¿Quién la bola de Colocho Martín? No es que si entra el Colocho genera más. No, tampoco. O sea, no depende de un jugador. Es el colectivo que no se encuentra. No está funcionando. Es que esa es quizás... Juan Carlos, si queremos enfocarnos en un punto, yo creo que ese es... No hay líderes en la cancha. No hay una persona en la línea defensiva que ordene. No hay alguien en el medio campo que tome la tuota. Bueno, pero el equipo no venía bien. Bueno, es que estamos hablando que es más de lo mismo. Y Pereira no es ningún... Estamos hablando de más de lo mismo. No es... Porque en el ataque tampoco aparece un jugador que también se resuelve. Hay líderes en el juego también. Claro. ¿Por dónde pasa el juego? ¿Quién lo distribuye? ¿La atracción, el imán, el canal? ¿Por dónde va la cosa? Jonathan Núñez podría ser, pero todavía está muy verde. Me parece que es un jugador que tiene que crecer. Jonathan Núñez. O sea, me parece que es un jugador que podría ser, pero no lo es. No, no puede volcar en el muchacho. Claro, por eso lo digo. No, pero es que no debería ser él. Él no tiene esa condición. Estamos hablando de la fuente, de dónde se juega, de origina. ¿Por dónde pasa? Sí, por ejemplo. Vamos por aquí, por allá. Y que sea un factor de inspiración. Que sea un factor de contagio para el resto del equipo. El castellano recupera la pelota, queda viendo y no encuentra a nadie. Y tiene que retroceder. Tiene que volver con Meléndez, tiene que volver con Pereira. No hay un enlace. No hay un enlace. Lo visto es la opinión de la mesa en torno a la actualidad de Mottawe. Y por lo cual está penando porque está penando. No, y además te da cuenta las realidades diferentes de uno y otro. Ahora cuando hablemos de la Olimpia vamos a hablar de la alineación que hoy un sotrolio en la cancha, 72 horas antes del clásico del sábado en San Pedro. ¿Está por venir el nuevo fichaje que se habla que es el 10? Son dos. Son dos y son dos buenos jugadores. Bueno, a lo mejor hay que esperar. Un colombiano Montoya y un argentino Triberio. Bueno, yo creo que los dos pueden ser esos factores, digamos, de orden, de conducción y de contagio de buen fútbol. Porque hoy Mottawe no podemos decir que juega buen fútbol. Y cuando el calendario que cada tres días a este tipo de equipos que están pasándolo tan mal le hace peor. Así como le hacen muy bien a los equipos como el Olancho, como el Olimpia. No, porque mañana es que descanso y volvemos a jugar el sábado. Seguro, pero tenés cuenta que Mottawe no hizo dosificación. Hoy jugó otra vez el mismo once. Hasta la UPR hizo cambios hoy. Lo del Mottawe parece signo de esos primeros partidos cuando llegó la Tota, ¿no? O sea, un Mottawe sin espíritu, sin juego, sin nada. Con falta de confianza. Más adelante tendremos reacciones de los...